Fue el 2017 cuando se reforzó la idea de conmemorar la toma de Linares, citado como el primer enfrentamiento de armas entre realistas y patriotas. Por ello, para este año se prepara el ambiente para lo que será una conmemoración de mayor realce, con una charla inicial dirigida a docentes y directores. Realmente vinimos todos, estaban convocados los asistentes de educación y los profesores a participar de este momento muy agradable. Yo creo que es un tema muy relevante para todos nosotros. Hay muchas cosas en la historia que no sabemos. Yo creo que a nosotros, como docentes, como encargados de escuelas, como CEN, en cualquier ámbito, creo que sí, debíamos haber sabido esto en la forma que él lo entregó. Fueron los historiadores Jaime González Colville y Manuel Quevedo los encargados de relatar y fundamentar los antecedentes sobre este hecho del proceso de independencia. Si de todos los profesores que vienen hoy día, uno digo, uno o dos, se queda con la inquietud de profundizar en esto, porque para la investigación no hay edad. No se fije que una persona parte de mucha edad o parte de joven. Y si a su vez, cuando hagamos el recorrido por la escuela, hay un alumno que se interese viendo las páginas de la historia y se inquieta en eso, va a ser un esfuerzo ganado. Muchos de los grandes hombres que hay en la historia surgieron porque hubo un estímulo que en algún momento les despertó esa inquietud. De esta manera, con el refuerzo en las aulas, se espera enraizar la celebración cada 6 de abril de la toma de Linares.